el mundo de linda hola bienvenidos al mundo de linda hoy les traigo una deliciosa capirotada es un postre muy típico para esta época de cuaresma y es delicioso y muy fácil de hacer son los ingredientes vamos a necesitar pan yo en este caso utilice bolillo pero si en tu país no lo consigues utilizar pan francés o cualquier pan duro que tengas en tu casa o en último puedes utilizar tostadas vamos a utilizar mantequilla para ponerle nuestro pan piloncillo que es con lo que lo vamos a endulzar canela clavos de olor y para poner entre las capas vamos a utilizar nuez cacahuate almendras uvas pasas queso es opcional y coco es opcional bueno el primer paso es cortar nuestro pan hay personas que lo cortan el día anterior y lo dejan por fuera para que se ponga duro yo lo dejo toda la pieza afuera y sencillamente al otro día me gusta cortarlo ya cuando está tiesito mi pan este es un truco que yo utilizo que es meterlo en la refractaria que voy a utilizar para saber que si voy a cubrir mi refractaria con el pan en este caso acabo de medir y me doy cuenta que me alcanza para hacer dos capas porque mi refractaria no es muy grande si su refractaria o su molde es más grande pues les va a funcionar perfecto esta opción lo mismo el agua yo utilizo el agua con el que voy a hacer el caramelo y lo mido una refractaria para darme una idea de más o menos cuánto necesito en una olla voy a poner el piloncillo panela en este caso yo tengo esta cuadrada ustedes pueden utilizar del piloncillo redondito y pueden utilizar dos piezas más o menos una vez que ya suelto el hervor lo vamos a colar y le vamos a sacar la canela y los clavitos que le pusimos y listo vamos a empezar a ponerle la mantequilla nuestro pan así les enseño cómo se hace y listo ya cuando lo termine todo yo utilicé cuatro bolillos para esta receta los vamos a afritar asar como ustedes gusten decirlo hay personas que lo hacen con aceite a mí me gusta con mantequilla y me gusta que queden muy doraditos porque le da un toque especial a nuestra preparación una vez que ya los tengo por un lado y por el otro estamos listos para empezar a armar nuestra receta súper importante que le pongan los ingredientes que ustedes más les gusta y si alguno de los que yo estoy nombrando no les gusta lo pueden sustituir bueno vamos a poner una capa de pan y una vez que ya pusimos nuestro pan vamos a proceder a bañarlo con nuestro delicioso piloncillo o pan agua de panela no es la idea no es que quede como caramelo sino líquido aquí le estoy poniendo una capa de nuez y luego le voy a poner almendras si a ustedes algún ingrediente no les gusta lo pueden sustituir le estoy poniendo capitas pasitas en esta capa muchas personas le agregan queso yo a la mía no le puse ni queso ni cacahuate porque a uno de mis hijos no les gusta el cacahuate y al otro no le gusta el queso pero al final le voy a poner voy a mostrar cómo queda de bonito y a la hora de servir le podemos poner queso y queda deliciosa esta receta va así en frío si hay personas que les gusta el horno sencillamente ya cuando esté toda nuestro refractaria preparadas lo meten al horno más o menos 15 20 minutitos y se la pueden comer caliente y también parece que si queda perfecta y ya una vez que termine las dos capas le pongo nueces almendras las pasitas si ustedes quieren le pueden poner fruta cristalizada este paso es opcional a mí me gusta para que quede como más compacto a la hora de partirlo y está solamente si ustedes gustan hacerlo si no hay necesidad de hacerlo y así es el mi terminación final yo le puse quesito y lo decoré con cajeta y queda deliciosa esta receta es un postre muy rico y muy fácil de hacer para compartir en familia